1, 2, 3 ¡Eso campeón! ¿Te asustaste, hijo? Sí. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? ¡Veo por esa pelota! ¡Veo por la pelota! ¿Me comenes? ¡No, tú! ¡Ocho, ocho, ocho! ¿Tú vas arriba de mí? ¡No, porque termines y por la pelota! ¡No, no importa! ¡Ya, ven! ¿Te termines y queridos? ¡Y yo también! ¿Eso todavía no es fina, ¿verdad? ¡Dónde arriba de mí! ¡Ay! ¡Ay, este de las dos veces me antoja tanto el trajo! ¡Todo con el agua y me entra! ¡No, cae un frío! ¡Yo se la quito mucho ya! ¡Dónde arriba de mí! ¡No, porque viene! ¡Dónde arriba de mí! ¡Dónde arriba de mí! ¡Dónde arriba de mí! ¡Ay, para salir también! ¡Dónde arriba de mí! ¡Sí! ¡Puede arriba de mí! ¡Me salí! ¡Tá bien, está chico! ¡Pero mira que atrás se van a meterse, otra vez! ¡Muy a hacer un albergacito! ¡Hola! Con cuidado que no te caigas de sangre. Métanse porque está haciendo frío mi amor. Pues si, pero ustedes aquí adentro. Métanse, de ahí lo pueden ver.